Balance de entrenos de navidades en el nuevo y la cosa va bastante mal, hay algunos días que no he podido ir porque el gimnasio cerraba, otros días no he podido ir por mi cuenta, además he perdido peso con las navidades, estoy 72 kilos por no controlar mucho la comida y no entrenar, y nada, la barra pesa bastante más estos días y encima me hice daño, el día de la serie que estáis viendo ahora mismo de peso muerto me hice daño en la espalda, bueno, espalda, glúteo, todo lo que rodeara la cadera, me lo dejé frito en una serie, no sé si por la temperatura o qué, pero nada, se quedó frito, así que una sesión de fisio y estoy descansando, justo después de hacerme daño, el día siguiente pues me he puesto mal, lo he pillado un gripazo y nada, aquí estoy con fiebre y sin poder entrenar, espero que vuelva todo a la normalidad dentro de poco y aunque tengo exámenes y tener el tipo más justillo, pues a ver si puedo entrenar con normalidad. Tenéis aquí la serie de peso muerto que habéis visto antes, esta serie de banca que es un 10x3 con 120, como veis he puesto discos debajo de mis pies para asimilar la altura del banco de competición, que son 45 centímetros, y nada, estoy trabajando sobre todo en no levantar el culo, como podéis ver, y bueno, poquillo a poco se van mejorando cosas. Luego por último tenéis una charrada que hice, que vi a uno en el gimnasio de hacerlo, y me dio envidia y probé, y nada, lo hice con 90 kilos, luego con 95 kilos y con 100 fallé. Y nada más, cerró.